Pues empezamos con una lectura de mano, tu nombre es, perdón, Luis, Luis, hermano, Luis, quiero que pones tus dos manos, por favor, y vamos a hacer una petición al ser de luz que todos tenemos, que nos guía desde el principio de nuestras vidas, que siempre está pendiente de nosotros. Muchas veces nosotros, ese ser de luz, no tenemos dormido, no hemos vuelto a recordar desde pequeños que tenemos ese ser de luz que nos puede ayudar a seguir adelante, y nos puede ayudar a protegernos, sobre todo ahora en este cielo. Entonces, juntamos nuestras manos y hacemos una petición para que podamos decirle al ser de luz que nos ayude, que nos venga a hacer una luz para que podamos nosotros interpretar tus signos, tus herramientas que tienes para seguir adelante en este camino de la felicidad. Ok, Luis, puedes abrir tus manos, las salimos. Yo normalmente no me refiero a nada, no solo a una mano, sino que las dos manos me dicen a veces muchas cosas muy importantes. A veces sí necesito hacer administrativas, pero en general puedo decirte que... Un ser es un ser, un ser ya no eres tan lindo. Un ser que ha llegado a esta dimensión, sino que ya eres un ser que ha vivido varias, varias transformaciones, has vivido varias vidas, ya no, eres un ser que está aprendiendo a día a día. Bueno, preguntarte si has venido a mí, a veces ves cosas raras, o tienes pensamientos, no, tendrán mucho más bien sueños muy, a veces muy impactantes. Casi siempre es un sueño que, bueno, seguido, que soy perseguido, y casi siempre vuelvo. Y desde pandemia empecé como a ser muy, y tengo, siento como mucho a las vibras, o sea, empiezo a hablar con quien, y rápido detecto, basta por teléfono, o si, si tiene buena vibra o mala vibra, entonces, sentí que se me abrió como esa, esa parte. Sí, empecé a investigar como lo del tercer hombre, o sea, pero sí, soy como fácil de identificar si va bien las cosas. No te puedo decir que eres un alma vieja, y que estás recordando muchos conocimientos que tú ya tuviste en la vida pasada, porque tienes ciertas señales en tus manos, en tus dedos, sobre todo, donde tú al momento de dar la mano, tú percibes si esta persona es buena, es mala, te está diciendo mentiras, te va a sacar dinero, te va a decir cosas que no son, porque tú eres un alma vieja, entonces, tú fácilmente ya tienes esa detección, detectas, es como si nos escanearas, ¿no? Sí, sí. En el término, te puedo decir que tú eres un ser ya muy sensible, estás volviendo muy sensible, que tu camino hacia la identidad es también ayudar a los demás, o sea, con tus dones que ya percibiste, que ya ganaste, que ya estudiaste, y que actualmente estás recordando de todos esos dones que en vidas pasadas tuviste, y que ahora están, yo te estoy guardando, sí. Pero estos dones no te deben de asustar, ni mucho menos, al contrario, todos estos dones, percepciones que tú vas a tener, que ya tienes, son para ayudar a los demás. Entre más ayudes a los demás, tus dones van a ir aumentando, es como si tú inviertes en una unidad, y te regresan siete unidades más de tu salud, de lo que tú necesitas, se te regresa esa calidad. ¿En qué país le gustaría vivir? ¿En qué país le gustaría vivir? No sé, que tenga así como recuerdos, me mueve mucho lo africano, o sea, no conozco, no conozco África y todo eso, pero igual lo español, que veo aldeas africanas, y la cultura, todos esos, todos esos ritmos, y lo español, flamenco, por así no sé, como que esos dos, esos dos, pero me gustó mucho la variedad de México, no sé, y que mezcla ahí. Sí, pues, posiblemente alguna raíz tuya por ahí esté en África, en las altas, en algún área de África estuviste ahí, aprendiendo, ayudando, quizás también lo español, quizás tú debes de cambiar de mí, entonces, son cosas que, son recuerdos, o gustos, sabes, que tenemos, precisamente de recuerdos de nuestras vidas pasadas. No he tenido mucha suerte en el amor. No, soy como muy quisquilloso. ¿Soy agarada? ¿Cómo que no? Me gustó, porque ya, ya capte que no me gustan tantos perros, pero no me siento, ya no me siento incómodo estando solo. No, no me siento incompleta, porque conozco personas y creo que hasta me siento más solo. No, te sientes, te sientes bien, así. No le veo, no siento la presión ya. La presión es más sencillo. Cuando se vayan a dar las cosas, se van a dar, probablemente no esté solo. No, no, no quiero forzarlas. Sí he tenido como un patrón, después del detalle, porque casi siempre se parecen a las personas, como defectos que no quieren. Te hago una pregunta, ¿has pedido a tu pareja, has pedido a tu pareja, como quieres especial a tu pareja, o nada más has pedido de vez en cuando, ah, les quiero que vengan a mi pareja, o que parezcan a mi pareja. Normalmente pienso en pareja y sí... ¿Específico? Sí, porque compro hechos cosas en paz, o sea, tengo dos bicis, tengo así como mi kit de camping, con dos sleeping, hay dos de cada cosa, y después es para invitarlo, pero cuando he tenido parejas, pues sí las aprovecho. Ajá, pero siempre que vuelvo a comprar cosas, igual, como el kit de dos, pensando en qué va a estar, no me limito. Yo te digo, Luis, que hay que ser específico, claro, si tú quieres, si tú quieres, es todo. Sí, visualizar algo al detalle. El detalle, es como si estás en tu laptop. Sí. ¿Qué quiero? Mi pareja, altura, la, ojo, la, piel, la, la, idioma. Yo te pido que pidas primero, que sea saludable, trabajadora, trabajador, responsable, y sea de todo fiel, ¿no? Lo que sirve en la vida, más que el físico. Especializar más cosas el físico. Y ya después, puedes pedir todo lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que tú quieras, ¿no? Esa, esa, la metes en una, en una memoria, se le va a dar a tu ser de luz, hasta donde se llama tú, ¿no? Y a través de la ley de la atracción, va a llegar a alguna pareja que tú ya especificaste que es de tu familia, ¿sabes? Porque sí, como que has divagado, llegan algunas parejas y, como que se van, o sea, no ha habido algo muy concreto, algo que te hagan, quiero decir, es único. Lo que yo, de hecho, sí. Sí, es duro cuando estoy con alguien, pero igual, si veo detalles y sé que en el futuro no va a haber algo, solo voy a envejecer y desgastar, invertir tiempo, que es inversión del tiempo. ¿Tienes pensado algún cambio de la situación? Este, de retiro sí, pero por ahora no estoy cerrado. Sí, estaba como muy anclado de vivir en la Ciudad de México, pero es una ciudad complicada, así como en muchas oportunidades, te las quito. Puedes tener mucho y de repente te reinicia. Parece como un cambio. Pues yo veo aquí algún buen cambio posible, ¿verdad? No estoy cerrado, no me espanta. No, no es la primera vez que giro de como hasta de cosas que hago, ¿entendés? Empiezo a hacer actividades económicas de otra área, pues ya no me dan miedo. Viene un cambio, un cambio para ti. ¿Familia no tienes? No. ¿Te armonos son? No, ¿te armonos son? ¿Familia no, pero sí padre? Sí, sí, sí. ¿Y seas hermano, o no sé? ¿Hermano no tienes, verdad? No. ¿Cómo te llevas con tu papá? No me llevaba bien, me llevo bien porque ya se hizo dieta, pero es una persona complicada, no es fácil socializarse y ni tiene pena. Así es como, y ahora es por respeto, como cariño, ¿no? Claro. Pero sí es, sí hay como esa bonita. Bueno, pues yo siento que debes acercarte más de tu papá. Él es muy frío. Sí. Lo demuestra de otras formas, pero es como material, como que se ocupa sin él, o sea, es una forma de mostrar amor. Acuérdate que a lo mejor ha sido por la hora, las generaciones anteriores, o sea, como tienes que le vas a dar un abrazo en vez de aquí, ¿no? Sí. Como nos quita el respeto. No, 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 no. Ahora ya cambió todo eso. Tu papá añora a ti hacer que no hace mejor. Te diga a tu papá, te quiero mucho. Un abrazo. Quizás tu relación a tu mamá es un poco más diferente. ¿Verdad? Es con el que más conmigo. Sí, con el que más conmigo. Sí, con el que más conmigo. Sí, con el que más conmigo. Pero sí, al lado de tu papá, necesitamos listos que te acercen más ahora. Ah, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Porque él lo necesita. Y tú tienes esos dones, tú tienes esa energía, que a lo mejor él no te quiere decir. Oye, Liz, ven y abrázame, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues, mire. Pero no hace mucha porque él se necesita de ti mucho. Es una energía. Sí. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, papá. ¿Qué tal? Yo te invito así. ¿O vamos a ir así? Te invito un padre. Si es un hombre que tú te quiere, ya quiere su herencia. ¿Qué tal? Entonces, sí es necesario que los ojos son un poco más altos. Por lo menos las cosas son muy diferentes, son muy... Tu mamá, mi capa, ¿no? Ah, ¿no? ¿Ninguno? ¿Alguien de mi familia? ¿No? ¿Son de patólicos de Kinshia? En una de tus vidas pasadas, fuiste muy contento. Ah, sí. Porque no soy nada religioso. Siempre he cuestionado a Dios y a todo. Al sistema. Pues una de sus vidas, posiblemente de las que estuviste viviendo en España, creo por la creación de la... No, 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 no. ¿Tuve algún puesto de sacerdote o no? No, no, no. Sí, tuve algo. No, no, sí. ¿Por qué conozco? Es muy católico. Ah, ok. Es muy verdad, es de un gran nivel. Entonces, sí, en ese ya has vivido, ¿no? Pero, ¿sabes? Por la condición de tu pareja. Posiblemente desde esas vidas, no has cerrado la puerta a la margen, por decirlo así. Si no eres la gente, en ese sentido. Es posiblemente eso. Ok. Me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho de repente estar desconectado, en medio de la nada. Y si puedo solo también, ¿no? Ahora sí. También te recomiendo mucho, por lo que estoy viendo, si has leído, me imagino yo, al investigado raponesa acerca del agua. Exacto. Pero he visto documentales, no sé si sean de algunos clips, de cómo se ve la vidra en el agua o algo así. Que el agua tiene memoria. Absorbe. Absorbe todo lo que... Le pones un vaso de agua a este, y el agua, encibe la, capta la memoria, la configuración de las madres, las papas, la naturaleza. Y si tú te la tomas, que somos 80% de agua. Entonces, te ayuda, precisamente, a equilibrar, a bajar tu nivel de estrés, etcétera. Enciendas algún teléfono, se relija, pero, te cierra, se viene o con un duro, se afecta la color, y a lo grande. Porque el violeta, la diferencia es el cambio, de lo negativo a lo positivo. Te encierras el nuevo, Imagina, no lo vas a decir, como, en voz, pero si, mentalmente, haces, el ejercicio, en la educación afro, y, no, protegido hasta ahí. Ok, pues, eso es lo que te puedo decir de tu, de tu lectura de nuevo. Puedo, puedo pedir algo en específico, o si, puedo ver un poco más del futuro, no, no tan detallado. de lo que se puede dar. Yo te puedo decir también, es que, al futuro, posiblemente, estés ya viviendo en un lugar, donde hay mucha naturaleza, donde hay mucha naturaleza, donde hay mucha naturaleza, donde hay mucha naturaleza, en un lugar, donde hay mucha naturaleza, no tiene mucha naturaleza, donde, en un lugar, no tiene mucha naturaleza, en muchos lugares, en un lugar, donde hay mucha naturaleza, en un lugar. Ahorita la incertidumbre es fuerte, pero siguiendo el camino de ayudar a los demás, te estás ayudando, te ayudas con una unidad de energía y te regresan siete unidades, entonces se va potenciando, esa energía te va a hacer conocer gente que te puede y que te va ayudando. Simplemente te aconsejo quítate el miedo, no tengas miedo a nada, ni a la situación, ni a la rueda, 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 no, simplemente conserva siempre tu equilibrio emocional, porque cuando estamos con el miedo, es desfazgo. Tu pareja va a llegar cuando encuentres precisamente a la persona que tenga a ti misma el miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!